El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz. En una propuesta para que los caleños se sientan más seguros y enfrenten la criminalidad, la gobernadora del Valle propuso medidas de choque en Cali, entre ellas patrullajes conjuntos de ejército y policía y fuerzas urbanas especiales en zonas críticas, porque en Cali hay miedo. Los caleños y los vallecaucanos les da miedo salir a las calles porque existe la misma problemática que existe en todas las ciudades grandes, el microtráfico, que cuando salen se les roba y eso pues hace que la gente le dé miedo salir. Hay que unir esfuerzos y demandar más fuerza pública para controles efectivos. El presidente y el ministro de Defensa deben estar apoyándonos acá, aumentando nuestro pide de fuerza, necesitamos 1.500 policías en Cali, 800 en el departamento del Valle del Cauca, hemos perdido 1.500 policías en los últimos tres años. La ciudad espera que se fortalezcan sitios críticos, que los delincuentes con medida domiciliaria no sigan actuando desde la casa y se haga cumplir la medida del parrillero. En Cali se debe articular el ejército y la policía, sobre todo en las comunas y en los lugares más difíciles que están generando mucha más violencia en el municipio de Cali. Por ejemplo, el parrillero que está prohibido por el decreto, pero que no se lleva a cabo, no se cumple. La mandataria dijo que su gobierno está abierto a apoyar con recursos. Nosotros poner recursos, o sea, nosotros no tenemos ningún problema en que el departamento pueda apoyar, aportar para lograr que se generen estas soluciones. La gobernadora sostuvo que hay que decidir conjuntamente para enfrentar la inseguridad, porque Cali también es Valle del Cauca. Los municipios de Pradera, Florida, Ginebra y Huacarí han tenido que entrar en plan de contingencia adoptado para Acuavalle y parar preventivamente sus plantas de potabilización de agua debido a las recientes crecientes de los ríos que las surten, a la turbiedad en el agua y al material que arrastran. Afectaron la continuidad del servicio en municipios como Pradera, Florida y Ginebra. Ayer precisamente una nueva creciente, así haya sido pequeña, afectó el servicio en el municipio de Ginebra. Ya en horas de la madrugada los operarios resolvieron el tema de la bocatoma, lo que nos tiene ya a puertas de entregar nuevamente el agua potable. Las medidas se toman para evitar una situación más compleja debido a los pronósticos del sistema de información de comportamiento del clima. De hacer uso racional en esta época invernal de este líquido precioso, para que minimicemos los inconvenientes que van a ocasionar por las crecientes que se van a dar en los próximos días. Acuavalle comienza a prepararse con medidas de contingencia para la época seca, que traerá el fenómeno del niño con el fin de evitar un fuerte impacto en el servicio de acueducto de sus 800.000 usuarios. La Gobernación del Valle mejoró el tiempo de evacuación durante el séptimo simulacro nacional de respuesta de emergencias con respecto al año anterior. En el año 2017 se utilizó un tiempo de 16 minutos con 11 segundos. Para este año fue de 13 minutos con 76 centésimas de segundo que se destinó para evacuar a 1.653 personas, incluyendo a personas en condición de movilidad reducida del Palacio de San Francisco en sus 16 pisos y sótanos respectivos. Fue muy importante porque los funcionarios estuvieron muy comprometidos, fue algo muy positivo. En el año pasado trataron de bajar en el máximo tiempo siguiendo las instrucciones. El tiempo total de evacuación fue 13.76. Comparación con el año pasado fue mucho mejor, se vio que hubo más responsabilidad. El tiempo lo dice, fueron casi tres minutos menos. Creo que lo que se vio, lo que se notó es que se hizo con mucha responsabilidad y eso es una situación que a nosotros nos alegra porque es la responsabilidad de sus propias vidas. Este ejercicio mejoró la planeación, coordinación, comunicación y hubo una respuesta efectiva durante posibles eventos generados por diferentes fenómenos amenazantes. Un grupo de caleños, mujeres y hombres decididos a colaborar con su voz para menguar las dolencias de pacientes y sus acompañantes en el Hospital Universitario del Valle están listos para aportar su granito de arena a través del programa de humanización El HV Está en Voz que lidera la gestora social Jimena Toro. Estamos felices aquí en la Biblioteca Departamental porque hoy 60 personas voluntarias están graduándose en la lectura cura. Se especializan para efectivamente leer no solamente a niños, a adultos mayores, a personas que trabajan en el hospital, a cuidadores, a trabajadores del hospital universitario. La Biblioteca Departamental formó y certificó a los voluntarios del programa La Lectura Cura que se unirán a las actividades de humanización del HV. Hemos aprendido muchas cosas que la verdad no teníamos ni idea que íbamos a encontrar en este taller. Vamos a estar en el hospital universitario, vamos a estar en otros centros hospitalarios, en las clínicas, vamos a estar también en fundaciones, que eso es lo importante de todo este grupo, de esta calidad humana que se ha formado durante estos meses. Durante una década el programa La Lectura Cura ha preparado a 2.967 voluntarios en la ciudad. De donde hemos acompañado no solamente a niños, sino a adultos, a otro tipo de enfermos, donde los hemos acompañado, donde ellos llevan cine, pero también llevan lectura y nosotros la biblioteca ha estado presente. Los nuevos voluntarios tuvieron 40 horas de preparación y entrega para poder llevar un rato de esparcimiento a quienes más lo necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!